La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han sido pecadoresog la razza el mundo la razza del mundo la razza el mundo la razza del mundo el mundo que vive ha sido pobre El Espíritu Santo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo